¿Te acuerdas de las raíces o no? Bueno, primera propiedad de las raíces Toda raíz se puede escribir como una potencia, ¿vale? Y de aquí derivan todo el resto de propiedades Entonces, lo primero que te piden en el tema es que simplifiques, por ejemplo, esto ¿Cómo se simplifica esto? Pues usando esta propiedad, tú puedes... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir? Que es que no te he escuchado Y esto sería 2 elevado a 1 raíz cuadrada Pero esto no se escribe, así que eso sería raíz de 2 Bueno, pues lo que quiero que veas es que puedes hacerlo sin necesidad de escribir esto ¿Vale? Tienes que ver esto como una fracción 3 entre 6 es 1 medio No quiero que hagas todo esto Quiero que lo sepas, pero no que lo hagas ¿Y esto qué sería? Pues esto sería 3 doceavos Que si lo simplifico es 1 cuarto Entonces me quedaría raíz cuarta de a ¿Vale? Bien, segunda cosa que te van a pedir Reducir a índice común ¿Te suena o no? Reducir a índice común Es expresar 2 raíces Por ejemplo, raíz cuadrada de 5 Y raíz cúbica de 10 De modo que tenga el mismo índice Entonces lo que se hace es hacer el mínimo común múltiplo de los índices Que aquí sería 2 El mínimo común múltiplo de los índices es 6 Entonces tengo que expresar Entonces tengo que expresar este radical como un radical equivalente Que tenga 6 en el índice Si lo que he hecho es multiplicar el índice por 3 El exponente también lo tengo que multiplicar por 3 ¿Vale? Buenos días ¿Vale? Bien Luego Raíz cúbica de 10 Sería Raíz sexta de 10 al cuadrado ¿Vale? Y esto te sirve para dos cosas Por un lado Para operar los dos números Por ejemplo, si te pusieran Raíz cuadrada de 5 Por raíz cúbica de 10 Tú podías escribir Raíz sexta De 5 elevado a 3 Por raíz sexta de 10 elevado a 2 Y esto quedaría dentro de la misma raíz sexta Como 5 elevado a 3 Por 10 elevado a 2 O Para comparar dos números Que tienen distinto índice Si te fijas Esto sería raíz sexta de 125 Y esto sería raíz sexta de 100 Con lo cual Podrías decir que este número Es más grande que este Porque esto Es más grande que este ¿Vale? ¿Qué más? Te explicarán de las raíces ¿Te acuerdas de algo más o no? Yo sí ¿Borro? Operar con radicales ¿Cómo podría operar yo eso? Pues usando el índice común ¿Vale? Esto sería raíz sexta de 5 elevado a 3 Y esto sería raíz sexta de 20 elevado a 2 Quedaría Raíz sexta de 5 elevado a 3 Por 20 elevado a 2 Otra cosita más Sacar factores de la raíz ¿Te suena o no? Por ejemplo Si yo tengo Raíz de 2 elevado a 7 Yo puedo sacar de ahí Un montón de factores Como agrupando según el índice El índice es 2 Entonces 2 elevado a 7 es 2 elevado a 2 Por 2 elevado a 2 Por 2 elevado a 2 Por 2 Si voy haciendo la raíz de cada uno Me queda raíz de 2 al cuadrado Por raíz de 2 al cuadrado Por raíz de 2 al cuadrado Por raíz de 2 Y esto sería 2 por 2 por 2 Que es 2 elevado a 3 Por raíz de 2 ¿Cómo llego yo? De aquí a aquí Del tirón Pues yo hago la división 7 entre 2 Cabe a 3 Y me sobra 1 Pues yo directamente Pongo este número Aquí fuera En el exponente Y este exponente Dentro de la raíz Fíjate tú que rápido Y no tengo que hacer Todo el mogollón este Que tengo que saber Cómo hacerlo Pero si lo hago así Termino mucho antes ¿Para qué sirve Lo de sacar factores Fuera de la raíz? Para operar Por ejemplo ¿Cómo opero esto? Pues lo factorizo primero Y saco lo que pueda Fuera de la raíz ¿Vale? De aquí puedo sacar el 5 De aquí puedo sacar un 2 De aquí nada Y de aquí puedo sacar el 3 Con lo que me queda 5 raíz de 2 Menos 2 raíz de 2 3 raíz de 2 Más 1 raíz de 2 4 raíz de 2 Menos 3 raíz de 2 Raíz de 2 ¿Te he refrescado o no te he refrescado? Un poquito ¿Dónde?